Desaparece César Camacho Algo anda mal con los mexiquenses Lleva semanas enteras que no se deja ver En las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Tampoco lo han visto en público Presidiendo eventos del Partido Revolucionario Institucional Ni en la capital del país ni en la provincia De igual forma su voz no se ha dejado escuchar En momentos estratégicos de los senadores de su partido En la negociación de las leyes secundarias Para las reformas político-electoral, energética y de telecomunicaciones En suma, nadie sabe del paradero del presidente nacional del PRI Por la extraña e inexplicable ausencia del doctor Camacho Quirós La que se encarga del partido es la secretaria general Ivonne Ortega ¿Dónde anda el líder? Es la interrogante que se escucha en el seno del partido tricolor Versiones vienen, versiones van Todas relacionadas con la sorpresiva desaparición pública Del exgobernador mexiquense Integrado del poderoso grupo Atlacobulco Y amigo personal del presidente de la república Enrique Peña Nieto Son dos los que más ruido hacen La primera tendría que ver con los escándalos Suscitados por la red de prostitución dentro del partido Misma que encabezaba el entonces dirigente del PRI en el Distrito Federal Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre Como es del dominio público Gutiérrez de la Torre integró a su equipo de trabajo A un grupo de guapas edecanes A las que les ofrecía y pagaba De 8 a 14 mil pesos Para que se acostaran con él O con algunos otros políticos peristas Amigos o recomendados suyos Se sabe que al menos en el 2013 Primeros meses del año en curso Fueron innumerables las jovencitas Que presionadas por voluntad propia Sucumbieron a los deseos perversos Del también ex dirigente Del movimiento territorial Del comité ejecutivo nacional del PRI Y ex diputado local Lo peor del caso es que aseguran Camacho sabía de la red de prostitución Impulsada por su amigo Gutiérrez de la Torre Al interior del instituto político En diversas ocasiones fue informado De las actividades de tratante de blancas Del líder del PRI en el distrito federal En algunas de viva voz Se escuchó denuncia de las víctimas Pero se hizo el ciego, el sordo Cuando estalló el escándalo El 3 de abril pasado Desde el propio comité ejecutivo nacional Se encargaron de bombardearlo Con fuego a vigo Que llegó hasta la residencia oficial De Los Pinos Desde donde lo llamaron a cuentas Sin embargo, no es todo Dos días después, el 6 de abril La Procuraduría General de la República Detiene y arraiga al ex gobernador interino De Michoacán Y secretario de gobierno José Jesús Rey de García Por presuntos nexos Con la organización delictiva Los caballeros templarios Que operaban en aquella entidad Usted, amable lector Se preguntará ¿Y qué tiene que ver César Camacho En esta otra red de complicidades Ahora de tipo criminal? Fácil y sencillo Dos hipótesis han surgido La primera presume Que el líder del CEN del PRI Molesto por el arraigo De alto funcionario michoacano Militante del partido tricolor No pudo controlarse Y reclamó a Peña Nieto El proceder del procurador Jesús Burillo Cáramos Cuestionando si se trataba De una cacería de priistas Destacados Cuentan Que la exigencia Irritó al presidente Una segunda versión Apunta que Alfredo Castillo Comisionado para la seguridad Y desarrollo integral de Michoacán Informó a su amigo Peña Nieto Que en algunas reuniones De Reina García Con caballeros templarios ¿Quién crees usted que estuvo presente? César Camacho ¿Verdad o mentira? De todo lo que se viene especulando Sobre la desaparición Pública del jerarca tricolor Se cuenta Se dice Se asegura Que entre Peña y Camacho Hay un rompimiento político Y amistoso Lo que todo parece indicar Es que a estas alturas Existen confrontaciones muy serias Entre los hombres del presidente Y quienes se sienten En el ostracismo Lo que apunta Que las cosas Habrán de ponerse Más feas Críticas E incontrolables ¿O usted qué opina? Soy de ustedes Su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito a usted Para que me escuche El próximo lunes A la misma hora Por este mismo canal Por la misma gente Estuvo al frente De este noticiario La licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tras cámaras El joven Mario de Jesús Barona Conde Y yo como siempre Le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video